¡Hola! Bienvenidos a Fénix. Hoy les quiero traer una técnica para cuando hacemos una limpieza con saumerio. El típico saumerio que se hace con carbón clásico o carbón vegetal, con hierbas. Lo que les propongo hoy es terminar el ritual del saumerio con un paquete muy potente que es para terminar de cortar cualquier energía extraña que puedas llegar a haber e inclusive para atar a los enemigos y que no vuelvan más. Es como encerrarlos en una caja y dejarlos ahí atrapados. Bueno, vamos al procedimiento y a la explicación. Supongamos que tomamos nuestro cuenco, pusimos carbón vegetal o carbón de común, lo calentamos, lo pusimos en rojo, echamos las hierbas, limpiamos toda la casa. Nos va a quedar como resultante la ceniza del carbón y el resto de hierbas. Esto es lo que vamos a aprovechar para hacer este tipo de ritual. Los materiales. Papel rojo tiene que ser rojo, cinta bebé roja. Ahora sí, vamos a tomar el cuenco que tenemos con los restos del saumerio. Tomamos el papel rojo, echamos todo el sobrante y con esto hacemos un paquete. Tomamos el paquete. Una vez que tenemos el paquete terminado, lo atamos. En esta parte es muy, muy importante que eleven su pensamiento y que sientan como atan y encierran toda mala energía, todo enemigo, queda encerrado en este paquete y hacen el nudo. ¿Por qué hacemos esto? Esto es darle un final a la limpieza del saumerio. Este paquete va a ser muy importante que lo dejemos a siete cuadras del lugar en donde vivimos, en una esquina, y por siete días no pasar. Como rituales de los más poderosos para alejar todo lo que nos está molestando. Espero que les haya servido la información. Cualquier duda, consulta, me la dejas en el comentario, que yo en breve te la voy a contestar. Suscribite al canal, si te gustó el video dale like, y nos vemos en breve. Un abrazo enorme. Gracias por ver el video. Gracias.